Inri, Inri, ¿despierta? ¿Despierta? No, no quiere despertarse. Cuéntame. Bueno, esta no es mi primera vez en las cámaras. Ya yo estuve en el 2021 en la belleza latina apoyando a Fabián. La segunda finalista y que sigue luchando por la corona eres tú. ¡Fabián! Esta fue mi primera vez en las cámaras. Ahí sí sentí que sudaba, pero bueno, siempre dándole mi apoyo a ella no me importó nada. Y dije, vamos a ir, vamos a que me graben y como quede, quedó de corazón. Bueno, ahora sí, ¿listas para los masajes? Lista. Verás que con estos masajes te vas a sentir súper bien. Esta es la locación de la calle 8, te la voy a enseñar. Vamos. Esta es la otra sede de nosotros, te operaste en la sede de la Quiverway. Y aquí te van a dar los masajes. Esta es la otra sede de la calle 8. Hola, buenos días muchachas, ¿cómo están? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Maybi está aquí, ¿verdad? Vamos a llamar a Maybi para que te conozca y nos reciba. Ok. Maybi. Aquí estamos. Está bien, dale, aquí te esperamos. Dale. Ya, listo, dice que ya viene. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Oye, está acá el fin te conozco. ¿Viste? 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 Mi amor, que somos sin jefe las dos. ¿Viste que viste dos? Cuéntame cómo te sientes. Súper bien, súper bien. La recuperación, buenísima. Sí, recuperada de un súper combo. Sí. ¿Tienes tu masaje ahora, verdad? Sí. ¿Con Dayana? Sí, con Dayana. Ah, bueno, perfecto. Están todos preparados, así que vamos a llevarte para allá. Ok, gracias. A ver, nos vemos ahora. Ok. Gracias, nos vemos ahorita. Ay, miren, ella estuvo conmigo en La Belleza Latina. Ella incluso fue a la semifinal y a la final. Ella tuvo su momento de fama y ya ella, mira, tiene experiencia delante de las cámaras, así que vayan a verla. No tienes claro en este momento, pero cuando salgas de aquí te vas a dar cuenta que has paralizado a un pueblo completo, Fabián, de verdad. Muchísimas felicidades y felicidades a todos los cubanos que están ahí, al peli cañón apoyándote. Los nervios y la incertidumbre que se sienten en este backstage son inexplicables. ¿Cómo que no me viste? Si yo tuve un segundo en Televisión Nacional, puedes buscar el show, el último show, ahí tú me vas a ver. ¿Cómo es que siente el ánimo? Verás que ahora con los masajes te vas a sentir súper bien. Eso te va a ayudar a adrenar. Hola, ¿te es Elsa? Sí, hola. Buenos días, mi nombre es Diana y muchísimo aseíste el día de hoy. Mucho gusto. Un placer. Por aquí. Bueno, Elsa, tienes Tommy Toe con el Dr. Jeffrey. Tienes 15 áreas de lipos. Tienes abdomen, espalda, brazos, papada y muslo, ¿verdad? Sí. Bueno, como tienes el Tommy Toe, no te vamos a hacer el masaje en el abdomen porque no se toca. Este es una área que se reconstruyó completamente y hay que proteger muy bien lo que es la herida. Vamos a trabajar bracitos, papada, espalda y muslo, ¿ok? Vamos ahora a ayudarte a quitarte las ropitas. Debido a la relación que yo tengo con el Cita, pues me tocó vivir una parte de la cirugía, una parte de la recuperación de la cirugía que yo no conocía. Yo sí había participado, o sea, había estado presente en muchísimas cirugías. Estuve incluso en la cirugía de la diosa, acompañándola en todo su proceso, pero con el Cita me tocó vivir la parte de la recuperación porque ella se estuvo quedando en mi casa. Y familia, las primeras noches fueron, imagínate, para las dos, ella era primera vez que se operaba y para mí, primera vez que me tocaba cuidar a alguien recién operado, pero la verdad, mira, hicimos de todo, aprendimos y tengo muchísimos tips para darle. Nos tocó buscar en la casa un lugar donde ella se pudiera acostar, nos tocó aprender a levantarla de la silla, acomodar la silla porque no podía sentarse en sus glúteos, no podía dormir boca abajo por los senos, no podía ni siquiera estirarse bien por el tema del tummy tuck y fue muy bueno. El doctor siempre estuvo guiándonos, siempre estuvo atento. Además, diario te llaman por teléfono las enfermeras para saber cómo estás, cómo dormiste, además de que te dan un seguimiento que la verdad es espectacular y una atención tremendísimamente buena. Hacer un reality fue casi un reto para mí, no me gustan las cámaras, le tengo miedo a las cámaras, incluso trabajo y tengo que hacer contenido en las cámaras, me da mucho trabajo, pero bueno, pensé de que hacer un reality que la gente viera un antes y un después de cómo voy a quedar es muy importante. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Sí, el ultrasonido se lo damos a todos los pacientes, aprovechamos las áreas grandes del hipo y en caso de pacientes que solamente se hacen brazos, muslos, pues también se lo damos. Aquí le estamos haciendo el masaje, está paradita, semi-inclinada porque tiene transfer, como tiene transfer, tiene tummy, no se puede acostar y bueno, lo llevamos hacia los ganglios para que los ganglios lo absorban y ella lo esté expulsando durante el día. Hay muchas personas que tienen miedo, que prefieren vivir con su autoestima baja antes de hacer algún retoque, pero para mí lo más importante es cómo voy a quedar, cómo me voy a sentir y pues bueno, que quede grabado y que quede para que todo el mundo lo pueda ver y todo el mundo se pueda dar aliento con mi testimonio es lo más importante. ¡Gracias!